hola amigos como hacemos aquí tu compañero de casting con un nuevo vídeo con lo que serán los super spoilers de la saga de goku akuma muchachos capítulo que sale día viernes como siempre y bueno vamos a los super fuertes ustedes saben que yo ya lo arrepentí mil veces los super spoilers no los escribo los doy ya de lo que me acuerdo pero si siempre abarcan también un 20 por ciento 20 30 por ciento máximo de lo que vamos a ver en el capítulo entonces qué pasará en este capítulo muchachos ya a ver vamos a revisar lo que lo tenía por aquí para no hablar de más ya entonces vamos super spoilers muchachos nuevo capítulo entonces vemos que akuma lady queen estaban sorprendidos al ver los restos de un gran emperador inmortal el cual tenía un poder muy intenso akuma quería tocar el esqueleto de este gran ser pero ni bien lo tocó fue expulsado hacia atrás muchos metros inclusive éste quedó con algunos huesos rotos escupiendo sangre no podía creer que aquel hueso o aquellos huesos podía haberle hecho tanto daño le dijo y le dijo que no hiciera nada de esto ya que era el cuerpo de un gran emperador inmortal que no debía tomar la origera así está muerto su poder no se dio extinguir jamás ellos comenzaron a seguir avanzando en aquel lugar a lo que akuma se sorprendió bastante al ver que no solamente era el cuerpo de un gran emperador inmortal sino que había miles y miles de huesos de emperadores inmortales los cuales habían muerto de un solo golpe era un mar de cadáveres lady queen se preguntaba quién podría tener tal poder para matar a tantos emperadores inmortales lo cual era inaudito inclusive habían también huesos de bestias monstruosas los cuales habían tenido un poder inimaginable a todo esto llegarían muy cerca a un gran palacio en donde akuma pudo ver un gran horno en el cual éste tenía que escoger entrar por una de las dos puertas puerta de la vida o puerta de la muerte akuma lograría ingresar a este lugar el cual era un espacio vacío muy gigantesco en donde el tiempo pasaba muy pero muy lentamente él tenía que lidiar con diferentes tipos de llamas las cuales eran muy pero muy terroríficas y demasiado poderosas mientras que akuma se hacía más fuerte las llamas cambiaban de color super spoiler el nuevo capítulo de goku akuma muchachos entonces estamos viendo de que akuma se había quedado muy pero muy sorprendido al ver en al haber encontrado los huesos no de un gran emperador inmortal ya entonces él pensaba que éste era pues ser más poderoso que que estaba viendo al momento no a pesar que solamente eran sus huesos pero siguió avanzando con lady queen en aquel lugar y vio que no solamente era uno sino eran miles y miles de huesos de emperadores inmortales los cuales habían muerto en ese momento entonces porque habían tantos al parecer todos éstos se habían unido para pelear contra un solo ser y este solo ser los derrotó a todos ellos con un solo ataque ya imagínense en el continente en las nueve provincias supuestamente donde no están los seres más poderosos en la torre esta torre fantasma si estaban peleando contra un ser el cual es el creador de la torre no y este que es el creador de la torre los mató a toiditos o sea ni siquiera en en la región del mar oriental existe por lo que sabemos hasta el momento no un emperador inmortal porque es lo que le sigue a rey celestial entonces no hay no hemos visto hasta el momento entonces cómo puede ser posible que en las nueve provincias que es más débil si hayan habido este tipo de sujeto entonces aquí como también va a encontrar lo que parece un horno especial lo cual parece que es una entrada a otro mundo en donde él entrena pero al parecer al ser un horno tiene unas llamas que tienen unas flamas muy poderosas entonces mientras él suba más de poder las flamas van a ir cambiando de intensidad y de color este es lo que nos dice los superes polio y lady queen como siempre está ahí pues al lado de él los muchachos entonces así estamos con lo que serán los superes polios de este nuevo capítulo me mando un fuerte abrazo a todos a todos los que me siguen este con la serie realmente ya estamos con el capítulo casi 82 si no me equivoco es este entonces 81 no recuerdo ahora tengo tantas cosas que hacer que 81 81 muchachos entonces no tan molado la verdad porque a veces ustedes se preguntan por qué dicaste este no se acuerdan algunas cosas y demás es que tengo tantas cosas que hacer en el día amigos míos no solamente en lo que los vídeos y eso son los de menos sino lo que hago en mi vida diaria en las clases que doy no por internet lo que estudiado y demás es por eso que a veces se me cruzan las cosas estoy muy muy a tener estas vacaciones la verdad ya necesito darme un pequeño paseo muchachos y por méxico y así lo encuentro que ni ahí para para meterle un golpe suicidio que él me responda con los siete puños de furia no y así encontrarlo a mi amigo buscar a mis demás amigos no almohada al amenazador clavulló a ya todo lo demás muchas gracias por el apoyo que le dan también y así seguimos avanzando pues con esta serie no de goku akuma que aún tenemos para más lo que sí estoy haciendo es la animación que les va a gustar no a los que quieran a los que quieren ver la verdad del crossover ya que son muchísimos y por ellos sigo pues haciendo la serie no por ellos pues si me preguntan que la serie es buena pero lástima pues que saliera a la par junto con la de kenny no no que ni ya tiene más tiempo que yo pues en ella tiene casi 300 capítulos yo recién voy por el 82 no y como son algo cruzadas ahí es donde radica el problema no que usamos casi el mismo personaje no les da lo como sakuma no aunque son totalmente diferentes y las historias son totalmente distintas no tiene nada que ver una con la otra ya que akuma llama perdón daruma ya es un poco su saga es más este planetaria o sea que viaja a distintos planetas universos pero no en lo que sakuma es solamente se mantienen un mismo mundo porque es el mundo principal de donde se designan a los dioses a todos los universos entonces así es pues muchas de por eso que este mundo es gigantesco es como este mundo es como si fuera un universo entero es gigante gigante es por eso que no se destruye así nada más porque es un mundo imagínense un mundo también un universo entonces es un planeta gigantesco no por eso es el mundo especial el mundo alfa muchachos entonces así estamos pues amigos míos ya y se dan cuenta también las series distintas porque aquí akuma tiene varias novias no solamente tiene a parís también tiene a persephone también tiene yuki no entonces es distinta aunque no pues no no se muestra por las partes en donde todavía él tiene algo con las tres juntas no 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 pues ya sería un jaren pues no entonces lo hago la voz totalmente distinta no así es amigos míos entonces estamos con los super spoilers bien en el canal de google más pro de la saga y estamos con los superpoles aquí con la de la saga mía entonces que mañana que 10 jueves y ya mañana al sacó la lo que sería no viernes viene sacó la biografía del gran rojo que me han pedido aunque también es un viendo que es aquí biografía de lo que son los juegos como a ver si saco pues la de parís o algunas que me pidan ustedes en la caja de comentarios ya muchachos entonces nada amigos los espero el día de mañana a ver para hacer el análisis de los capítulos de la saga de kenny y este día viernes pues con los dos vídeos de guacuma y el del gran rojo la biografía os mando un fuerte abrazo amigos míos en este hermoso bello día martes pero miércoles deseándoles que le vaya súper bien en toda su semana y también en el día de la madre que ya se acerca como lo mencioné no un fuerte abrazo para todos ustedes